Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a insertar en esta ocasión una radio en un sitio web o en un blog es similar a la que vemos aquí, de uno de mis blogs, funciona por si acaso, a ver y esto si funciona, entonces es algo parecido a esto, de acuerdo bien, para ello vamos a ir a una página, tenemos que utilizar una página llamado GroupChart y ingresamos, tenemos que loggearnos primero, de acuerdo vamos a loggearnos, aquí puedes crearte una cuenta o en todo caso iniciar una sesión desde tu cuenta de Facebook, Twitter o Google en este caso voy a utilizar Twitter y automáticamente aquí en la parte superior aparece loggeado aquí tengo en la parte izquierda la lista de reproducciones, algunas que ya había utilizado y aquí me voy en la parte superior, dice lista de reproducción, le doy un clic y vemos que aparece una nueva pantalla y acá dice lista, nueva lista de reproducción vamos a crearnos una nueva lista, le doy un clic aquí en nueva lista de reproducción, ese botoncito y aquí le vamos a dar, a ver, música vamos a ponerle, música y nada más bien, y le doy un clic en crear lista de reproducción voy a descolocar el nombre que ese es, y acá aparece la lista de reproducción música adicionalmente tengo otras creadas, pero en este caso falta aquí crearles o insertar el contenido porque aquí en las otras listas tengo ya un contenido ya ingresado a música le vamos a ingresar también contenido me voy aquí a buscar vamos a ver, vamos a buscar los temas de nuestros grupos que nos guste a ver, en este caso The Flipper supongamos vamos a ver qué cosa hay The Flipper o The Flipper aquí esta histeria le voy a dar clic derecho alright, ¿qué pasó aquí? a ver, de nuevo, clic derecho agregar lista de reproducción en este caso, a música porque mi lista de reproducción en este caso se llama música y bien, si quiero otros grupos pongo aquí buscar vamos a poner aquí a una de Bon Jovi enter vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay por ahí de Bon Jovi ehm Base of Glory Blaze of Glory aquí, clic derecho agregar a la lista de reproducción en este caso, música a ver, otro, un par de grupos más en este caso sería ehm a ver, vamos a ver si lo han publicado por aquí ajá mmm bueno, puede ser este música y un grupo más en este caso uno con dos uno uno más uno adicional vamos a poner Metallica Metallica, Metallica, Metallica puede ser Master of Puppets Enter Sadman bueno, bueno vamos a darle al más conocido y música listo vamos a ver aquí en la parte izquierda tenemos aquí música y aquí tenemos los cuatro temas que he ingresado y tú le das un clic aquí y automáticamente va a reproducir vamos a ver listo ya reproducción ok ok entonces ehm luego que tenemos aquí nuestra lista de reproducción en este caso ehm música tenemos todo el contenido ehm vamos a darle aquí en música en clic derecho compartir lista de reproducción listo y aquí vamos a darle incrustar y aquí también le vamos a dar incrustar y vemos que ehm aparece aquí ehm un código si ustedes quieren pueden ampliarle el ancho o la altura de acuerdo en este caso por defecto 250-250 yo aquí también lo he dejado de esa manera aunque he aumentado aquí la altura si no me equivoco le he puesto algo de 450 yo voy a aumentarle por ejemplo la altura en vez de 250 voy a ponerle eh 300 de acuerdo si tienen más eh contenido más música le pueden agregar automáticamente se eh se asigna también a la lista de reproducción y aquí vamos a darle bueno si quieren cambiar el esquema de color no hay problema lo pueden cambiar y aquí también lo pueden configurar los colores va a ser el color principal el color secundario de acuerdo listo y aquí voy a darle clic en copiar al corte papeles copiar y listo y cerramos de acuerdo ahora me voy aquí a Dreamweaver porque resulta que yo quiero pegarlo aquí porque ahorita en estos momentos esta página está de esta manera aquí está un fanpage insertado pero voy a colocarle aquí al costado la la radio de internet entonces me voy aquí a Dreamweaver voy a darle clic derecho tabla y en este caso dividir celda me voy a columnas dos y pongo aceptar y en este caso arrastro presiono aquí en la parte de la de la de la de la celda que he dividido y lo arrastro vemos que la fanpage de facebook está al lado izquierdo y aquí le voy a dar un clic voy a darle centrar y en este caso una x o dos o como quieran o de repente doble a como quieran me voy aquí en la parte superior dividir y ubico esas doble as y voy a colocar clic derecho pegar pegar justamente el código que había copiado al portapapeles anteriormente de la otra página y voy a colocar aquí f12 vamos a ver como queda y ponemos acá si y observamos que en la parte de la derecha bueno ha cambiado el color porque también lo habíamos cambiado en la aquí en la cuando compartimos la lista de reproducción incrustar incrustar aquí habíamos cambiado el color si queremos lo podemos dejar de color blanco de acuerdo a ver aquí el color se cambió automáticamente aquí ustedes configuran como les repetía le dije hace un momento bien entonces la página donde estás aquí estás conociéndome pero ya tiene estos cuatro audios si ustedes quieren pueden ir agregando más voy a cerrar esto y listo pueden ir agregando más y automáticamente se va a agregar aquí a esta lista de reproducción bien eso sería todo ustedes prueban los contenidos en audio aquí no lo puedo probar porque youtube nos puede banear o nos puede bloquear porque posiblemente esto esté con algo llamado licencia o un derecho reservado que dicho sea de paso yo no estoy de acuerdo con ese tipo de licencias apoyo mucho a lo que es el creatin commons compartir el conocimiento de todos bien gracias bendiciones a la distancia espero les sirva este pequeño aporte y nos vemos en el siguiente video tutorial